Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana, me encuentro con Kevin Rodríguez Castillo, el S, director ejecutivo de lo que es AP, la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica de nuestro país. Ya entra en vigencia a partir de hoy esta rebaja en las tarifas eléctrica. ¿Cómo analizan ustedes? Un gusto saludarle. Gracias por el espacio, un saludo a todos en cabina. Bueno, definitivamente es una noticia bastante positiva para el pueblo hondureño que tenemos una segunda rebaja consecutiva en el tema de la tarifa eléctrica. Esto se debe gracias a la ley general de la industria eléctrica que contempla que cada tres meses se tiene que hacer esta revisión, tomando en cuenta varios factores como la tasa cambiaria del dólar versus el empira, así como los efectos de los costos de generación que son influidos también por los precios internacionales del barril. Hay que tomar en consideración que en la última parte del mes de septiembre hubo unos ataques en el Medio Oriente a la refinería de Arabia Saudita, que es el segundo mayor productor de petróleo a nivel mundial y eso tuvo un efecto que lastimosamente nos repercutió un poco, pero al final la tendencia fue hacia la baja, que es lo que se esperaba. ¿Se esperaba más, se rebaja? Y pese a lo que usted está diciendo, pues hubo una rebaja de 2.7%. Sí, yo creo que en realidad lo que se esperaba era que el efecto de este conflicto en el Medio Oriente fuera mayor, de hecho la CRE mencionó en su momento que se podía revertir la tendencia de una baja y mantenerse o una alza, pero afortunadamente se mantuvo hacia una baja y eso es bueno para todos y si las condiciones se mantienen, pues los precios de los combustibles a nivel internacional han estado bajando y esperamos que sí se mantenga esta situación porque querría decir que la próxima revisión también sería bastante positiva para el pueblo hondureño. ¿Qué se va a tomar en cuenta la próxima revisión? Porque se esperan, han anunciado incremento de los precios de los carburantes. Sí, en este caso, bueno, hay que tomar en consideración que son diferentes productos, pero en el caso de los carburantes que se usa la gasolina es un derivado, mientras que lo que se usa en Honduras para la generación de energía eléctrica es el búnker en su mayoría y ese tiene otras dinámicas, pero siempre los elementos que se revisan son los mismos, que estamos hablando que es la tasa cambiaria y el costo de la generación, ¿verdad? Siempre se tiene que hacer la comparación de cuánto se ha inyectado por parte de la generación renovable versus la no renovable. Esperamos que este tema de la sequía no siga empeorando y que al final del año pues tengamos más inyección hídrica y que venga a compensar un poco, ¿verdad? El tema del balance energético que tenemos en el país. Muchísimas gracias. El ingeniero Kevin Rodríguez, el exdirector ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica de nuestro país. Ramón Matú, te vuelvo con usted con esta excelente noticia que a partir de hoy entra en vigencia para los beneficiarios de la estatal de la empresa de energía eléctrica. Buenos días. Gracias.